Bueno, buenas tardes. Este es el segundo encuentro de este curso de introducción al pensamiento de la economía de Marx. En el primero vimos o reflexionamos sobre qué... Perdón, sobre por qué las cosas tienen valor. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre qué es el dinero. Para eso hemos dado algunos textos para leer. Nos estamos concentrando, en este caso, en el encuentro de hoy, en el apartado 3 del capítulo 1 del libro del Capital de Marx. Tenemos eso como bibliografía central, después podemos guiar o amplificar con otros textos si es necesario. Bueno, antes de arrancar entonces con este encuentro de hoy de qué es el dinero, les quería preguntar, a ver, retomando el encuentro 1, creo que hay gente que no estuvo, ¿no? En el encuentro 1. ¿Sí? Bueno, entonces van a tener el derecho a que otros expliquen lo que vimos en el 1. Bueno, sobre todo si alguien quiere definir cómo fuimos respondiendo a esta pregunta de por qué las cosas tienen valor. O sea, ¿alguien quiere explicar un poquito con qué se quedó? ¿Cómo respondíamos a esa pregunta? Miren que se está grabando y quedo yo solo. ¿Alguien quiere entonces retomar el concepto o la explicación que dimos de por qué las cosas tienen valor? Lo que se tomaba era la comparación, o sea, para que algo se pueda intercambiar en algún sentido como funciona el mercado, tiene que haber algo que sea idéntico, digamos, ¿no? Lo que hay en el mercado son todas cosas distintas, que tienen valores de uso distintos, y lo que más me llega a la conclusión es que lo que tienen de común es la fuerza de trabajo para que pueda existir, digamos, ese mercado. Bien. Hay una discusión ahí en ese apartado del Capital que pusimos a consideración de hoy con Aristóteles, que fue alguien que también tomaron nota de esa parte, pero que se encargó de buscar un poco una respuesta, ¿no? A esa pregunta de por qué las cosas tienen valor. Un poco la crítica que hace Marx, ¿no? En el sentido de hasta dónde llegó y por qué llegó hasta ahí y qué le faltó, ¿no? A Aristóteles. Para poder tener una fórmula o una comprensión realmente del valor. Ustedes recién mencionaron un concepto que se repitió que es fuerza de trabajo. Bueno, yo quiero aclarar que a los fines de exponer, ¿sí? Y al menos en el primer encuentro no hablamos de fuerza de trabajo, del concepto de fuerza de trabajo. Lo vamos a retomar como concepto específico en el último encuentro. Ahora, lo que sí hablamos es que las cosas tienen valor en el sentido de cosas que no son cualquier cosa, ¿no? Sino que las definimos con una categoría de mercancía. Y que esa mercancía tenía ciertas características, pero que dentro de un sistema capitalista, la mercancía, ¿dónde se la encuentra? Bueno, en los mercados. Para diferenciarlo, por ejemplo, de cosas que pueden ser útiles, que pueden permitir satisfacer necesidades de consumo. Si es que yo tengo en un pedazo de tierra determinado una huerta y obtengo papas, obtengo tomates, obtengo lechuga y la autoconsumo. Entonces nadie va a decir que esas cosas, en la medida que satisfacen mi consumo personal, familiar, no van a ser útiles. Ahora, ¿por qué no son mercancías? Tal vez tengo una extensión de tierra grande y genero lechuga para mí, para mi vecino, para mis parientes. Y les doy a todos ellos, llévense el cajón porque la verdad no tengo cómo consumirla rápido, tampoco dónde conservarla. Y se va a descomponer. Entonces que puedo generar incluso un excedente respecto a mi necesidad de consumo. ¿Por qué no hay que hacer? Claro, estas verduras no serían definidas como mercancías porque no van al mercado. O sea, si van al mercado van a estar con la posibilidad de ser intercambiadas. Ahora, si es una producción local, local en el sentido doméstico, ¿no? Del ámbito doméstico donde yo cultivo esas verduras y las consumo sin ir a intercambiarla por otra cosa en el mercado, no va a tener esa condición de mercancía, ¿está bien? Ahora, puede haber excedentes, ¿no? Si tengo una huerta grande, como decía antes, puedo generar un excedente. Bueno, entonces, volviendo al concepto, decíamos que las mercancías son esos productos que se generan en un ámbito de producción, que se destinan al mercado, pero que más allá de todas las diferencias que tienen, que no es lo mismo una papa que un tomate, o vamos a ver, como tenemos ya para el encuentro de hoy, un conjunto de lo que Marx llama varas de lienzo, ¿sí? O podemos decir telas, ¿no? Lienzos con una campera o una chaqueta no son cosas iguales, sin embargo, tienen algo en común. Bueno, eso que tienen en común es que son el resultado del trabajo del hombre. O sea, no hablamos de fuerza de trabajo, decía, sino que lo que tienen en común, la propiedad común es que son todos objetos, cosas que pueden ser útiles, eso se va a comprobar si hay alguien que la demanda, que está dispuesto a comprarla, ¿no? Porque puede ser resultado del trabajo del hombre, pero, ya dijimos, si la campera viene fallada, si ese lienzo no está en condiciones óptimas y no sirve, no se va a reconocer como un objeto que se va a demandar, ¿sí? Por eso hablamos también que muchas veces esas cosas que se producen, se venden al mercado, no tienen demanda porque vienen con déficits de producción. De hecho, también hablamos de que hay incluso a veces ofertas, ¿no? Outlets de productos que vienen con mala confección o algún tipo de falla y se venden, por lo general, a un precio menor. Entonces, reunía esos dos requisitos, no solo de ser ofrecido al mercado, sino también la condición de ser útil. ¿Para qué? Para que se reconozca esa propiedad común que tienen todos los objetos que están en el intercambio, que es el resultado del trabajo humano. ¿Sí? Bueno, toda esta metodología de Marx es muy importante para el encuentro de hoy, para cuando abordemos la cuestión del dinero, porque él investiga la economía, dijimos... ¿Se acuerdan cómo empieza el capital? ¿Qué es lo primero que dice Marx cuando él se propone exponer, o sea, contar sus conclusiones de su investigación sobre la economía? ¿Alguien tiene ahí para leer? Eso lo dijimos. Si alguien lo quiere leer. Sí, ¿cómo empieza? Sí, el primer párrafo. Dale. La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúbulo de la alcancía, y la alcancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Desde la investigación, por lo siguiente, se inicia con el análisis de la matemática. Bien, ¿se acuerdan que ahí yo les leí este parrafito que la compañera leyó recién la semana pasada para decir, bueno, hay una cuestión de cómo introduce Marx, cómo cuenta Marx o cómo expone Marx la investigación o las conclusiones, explicando de que esa investigación comienza por analizar la mercancía. Esto puede ser una mercancía, o al menos fue adquirido en un mercado. Lo mismo, este tomo de capital, y cada cosa que uno compra y vende en el mercado, lo que hace Marx es decir, bueno, vamos a investigar la economía, comencemos por estas cosas que se compran y venden en el mercado, él ya las define como mercancías, pero hace otra definición además, que es la forma en la cual se presenta la riqueza. Si uno habla de un sistema capitalista, la riqueza se presenta bajo esa forma, bajo la forma de mercancías, o habla incluso de un cúmulo, un conjunto, que bueno, podríamos decir prácticamente infinito, ¿no? Porque cada vez prácticamente todo en su variedad de cosas se encuentra en el mercado, ¿no? Entonces, la lista de cosas que hay en el mercado puede ser prácticamente infinita. Bueno, esas cosas, en la medida que reúnan esos dos requisitos, ser útiles y ser el resultado del trabajo humano, se van a transformar en mercancías. O al revés, son mercancías, a simple vista se trata de descubrir qué tienen adentro. Entonces, el método de Marx es partir de esa forma directa de cómo se presenta la riqueza, para ir después viendo qué hay detrás de lo primero que se me viene a mis cinco sentidos. Tengo el objeto delante mío, detrás de eso va a haber que develar toda una configuración para llegar a ese objeto que después, en el día a día, cuando nosotros compramos y vendemos, no es que vamos al súper, compramos un sachet de leche y decimos, uy, acá estoy comprando una mercancía. ¿Tiene valor de uso? ¿Tiene valor? Bueno, capaz que alguno se acuerda del curso o se acuerda del capital y lo piensa, ¿no? Pero no obstante eso, Marx lo que hace es hacer una investigación comenzando por la forma en que se manifiesta la riqueza en la sociedad capitalista. Bueno, ese método de investigación va arrojando que hay unidad de contrarios. O sea, este concepto, agrego este concepto ahora, no lo desarrollé de esta forma, aunque sí lo expuse, ahora vamos al pizarrón, pero en un mismo objeto se encuentran dos elementos que son contrarios. ¿Sí? Bueno, la mercancía dijimos que qué tipo de valor tenía. Bueno, la mercancía es la unidad, claro, de dos contrarios, el valor de uso y el valor de cambio, hasta que llegamos al primer encuentro. ¿Por qué son contrarios? Pese a ser parte de una misma unidad que es mercancía, pero está compuesta por dos elementos que son contrarios. ¿Por qué? ¿Qué era el valor de uso? ¿Qué definía el valor de uso de una mercancía? ¿Se acuerdan? Muy bien. La utilidad que reporta las características, dice Marx, esto es incluso si uno ha acostumbrado, que acá hay varios estudiantes de la licenciatura de economía de la facultad, acostumbrado más a la micro, a la explicación subjetiva, se pone muy en el eje en la utilidad que le reporta aquel que la consume. Bueno, Marx, si le prestan atención, habla más que de la utilidad que le da al que la consume, aunque se asume, porque nadie la va a consumir si no le es útil, pero se va a concentrar más en las características físicas de esa cosa o de esa mercancía. Las propiedades según cómo está compuesta la materialidad de esa cosa. Bueno, entonces, por su utilidad tiene un valor y hay un valor de cambio que deriva de dónde. Que hace un rato algo dijeron. ¿El valor de cambio de dónde se deriva? Del tiempo. Del tiempo. ¿Del tiempo o de qué? Del tiempo. Bueno, habíamos dicho, claro, que en primer lugar el valor de cambio aparecía o se manifestaba. Si tenemos, vamos al ejemplo de hoy, así manejamos el mismo. La vara de lienzo. ¿Cuál es el valor de cambio de la vara de lienzo? Bueno, el ejemplo, sí. Ahora, muy bien, ahora, no digo el valor de cambio de la vara de lienzo es la vara de lienzo. No tiene un valor en sí mismo. ¿No? El valor de cambio es una expresión del valor del lienzo, pero que se manifiesta en otra cosa. Una vara, una chaqueta. ¿Cuál es el valor de cambio? Entonces, es un valor, diríamos, relativo o una forma de manifestación del valor de esta mercancía en otra mercancía. Si alguien leyó lo que estaba propuesto para hoy, Marx va a decir el valor de cambio, o sea, el valor de la vara de lienzo, se manifiesta en la chaqueta en cuanto valor de uso, en cuanto cantidad física. El valor de esta vara de lienzo se manifiesta en una chaqueta. Lo mismo puedo decir al revés. El valor de una chaqueta se manifiesta en su contrario, el valor de uso, o sea, una cantidad que hace al lienzo. ¿Está bien? Bueno, entonces, hasta acá hemos llegado y lo que Marx explica en el primer apartado, que introduce el concepto de la mercancía, que la pregunta es cómo se puede relacionar en el mercado, si se da ese intercambio de alguien que lleva lienzo y otro que lleva chaqueta, cómo se pueden relacionar dos cosas en el mercado que son completamente distintas, ¿no? Entonces, volvemos a que hay en el mercado una unidad, que si se da el intercambio, se da una unidad de un intercambio de dos cosas que son completamente distintas desde el punto de vista físico. Entonces, la pregunta a resolver es cómo se pueden vincular en el mercado dos cosas que son completamente diferentes. Marx busca lo que tienen en común, ¿no? Que algo hoy, recién dijimos, ¿qué tenían en común? Bueno, Marx va a decir, en primer lugar, son los resultados del trabajo. Muy bien. Ahora, no se queda solamente hasta ahí en esa definición, porque dice, a simple vista incluso, el trabajo de quien elabora el lienzo y el trabajo de quien elabora una chaqueta a simple vista y en la materialidad de desarrollar esa actividad específica, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes. No es lo mismo el trabajo específico para hacer lienzo que el trabajo específico para hacer chaqueta. Entonces, volvemos a la misma metodología que se sugiere. La unidad de cosas o de formas que son contrarias. Entonces, esa desigualdad da lugar a un concepto de trabajo que se va a descomponer en un trabajo de tipo concreto, que sería el que estamos hablando recién, el trabajo concreto que elabora la persona que hace lienzo o la persona que hace chaqueta. Y después hay otro tipo de trabajo que, claro, lo opuesto a concreto, muy bien, el trabajo abstracto. Con este nuevo concepto, lo que trata de demostrar es que si fuese por el trabajo concreto, no puede haber vínculo porque son dos cosas, además de distintas, son dos cosas que son resultado de dos trabajos completamente distintos. distintos. Entonces, no se podrían vincular. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Tiene que ir a una categoría común, ya que es el trabajo de tipo abstracto. Por eso digo, no es, para ser precisos, no es fuerza de trabajo que es otro concepto. ¿Sí? Que va a ser útil definirlo de esa forma, vamos a ver ya por qué en el próximo encuentro. Ahora, llegado hasta acá, ese trabajo abstracto, ¿cómo se definía? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se definía el trabajo abstracto? ¿Socialmente necesario o promedialmente? Ahí vamos un poco a cómo se lo cuantifica, ¿no? Entonces, las cosas de las dos cosas distintas se intercambian en el mercado porque tienen una propiedad común que es el trabajo, pero no cualquier tipo de trabajo, sino el trabajo abstracto. Acuérdense que la definición de trabajo abstracto ya se quita todo lo específico, que puede ser para hacer lienzo o para hacer chaquetas. Vamos a una definición de lo común en toda actividad laboral, que es ese gasto, dice él, de fuerza física, mental. Incluso, bueno, tomando parte de la filosofía hegeliana, él va a plantear que justamente lo que hay es sustanciación. O sea, la idea de una sustancia, ¿sí? Ahora, no es una sustancia química, no es una sustancia química, sino es una sustancia de carácter social, que es que una sociedad, se organiza a través de el contacto de distintos productores, cada uno produce en el ámbito privado, ofrece el resultado de su trabajo, el producto en el mercado. Unos llevan lienzo, otros llevan chaqueta y así cada producto. Ahora, todos esos productos son el resultado de un trabajo que es común a todos, los que llevan ese producto al mercado. Y que no es el trabajo específico, sino es la capacidad que tiene cada uno de poder elaborar una determinada cosa o una determinada mercancía al fin cuando llega al mercado. ¿Estamos? ¿Está ahí? Entonces, esto es un concepto que le da unidad a lo que se relaciona y es distinto. ¿Sí? Un intercambio de cosas distintas, pero hay una unidad de cosas distintas, pero para que dos cosas distintas se puedan vincular, tiene que haber un común denominador, que no es el trabajo abstracto que lo vuelve a diferenciar, sino que es el trabajo, perdón, el concreto, el concreto que los vuelve a diferenciar, que es el abstracto el que los unifica. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, esa forma de pensar, vayan pensándola porque es permanentemente la forma que Marx investiga, trata de sacar sus conclusiones y después también hace a cómo pensar permanentemente la realidad. ¿Sí? En el sentido que hay un principio de que en la realidad misma que nos constituye hay cosas que están juntas, pero son contrarias. Para que estas cosas contrarias estén juntas, tienen que tener algo en común. ¿Está bien? Bueno, vamos a volver sobre esto de nuevo un poco más adelante. Por último, la que recién adelantaban, dijimos que las cosas tienen valor y agregamos después, bueno, y ese valor cómo se lo mide. Bueno, recién algo decían, ¿no? Trabajo socialmente necesario. Sí, pero más en general. Claro, la unidad de medida, sí, primero la unidad de medida, la cuantificación, o sea, lo que le da valor es el trabajo, abstracto, diríamos, ya para ser más precisos. Ahora, ¿cómo se lo cuantifica? O la magnitud es el tiempo. Y a esto después le agregamos que no es cualquier tiempo. ¿Sí? La idea de social, esta idea de socialmente necesario, ¿a qué lo asociábamos? Porque hay distintos productores que dedican determinada cantidad de tiempo a producir una cosa y llevarla al mercado. ¿Sí? Entonces, los tiempos de trabajo tienden a ser más bien distintos. bueno, ahora, si vamos al intercambio una vara de lienzo y una chaqueta, vamos a simplificar, le ponemos 10 horas de trabajo al lienzo. 10 horas de trabajo en una vara de lienzo se van a intercambiar por ¿cuánto tiempo de este lado? 8, 9, 11, 10. Si esto me llevó 10 horas, el intercambio por chaqueta. 8, 5, 4, hay una sola correcta. 11, 10, ¿eh? Bueno, 10, sí. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por? ¿Por? ¿Por qué? Sí, la palabra es esa, ¿cómo? Claro, porque hay una igualdad y el intercambio implica que cosas distintas, o sea, lo desigual se intercambia porque tienen algo común. Lo común es el trabajo y también lo común va a ser el tiempo de trabajo. En la medida que los intercambios se hacen más regulares, los productores que tuvieron que invertir tiempo en producir algo van a buscar intercambios equivalentes. O sea, lo que va a ir regulando el intercambio es el mismo tiempo que lleva cada uno producir determinada cantidad de cosas. Entonces, se van a intercambiar iguales cantidades de trabajo medidas en tiempo. Aunque, yo no digo te vengo a entregar 10 horas de trabajo y el otro me dice sí, ok, yo te voy a entregar 10 horas porque es lo que corresponde. Esas 10 horas se manifiestan en el producto final. Uno la vara del lienzo, el otro la chaqueta. Pero tengan en cuenta que el intercambio se establece bajo una condición de igualdad. ¿Sí? No es la igualdad de cosas, obviamente, que son distintas, sino la igualdad de lo que las constituye como tal es que es ser el resultado del trabajo y ese trabajo se mide en tiempo y se intercambian iguales cantidades de tiempo. ¿Sí? Bueno, hasta ahí hemos llegado y, por último, lo socialmente necesario a qué lo asemejábamos. El promedio de productividad. Promedio de productividad. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, no todas las fábricas producen una vara del lienzo en la misma cantidad de tiempo. Bueno, puede haber, pongamos acá, el lienzo, una vara, la misma cantidad, el productor A tarda 10 horas, el productor B tarda 15 horas y el productor C tarda 5 horas. El tiempo que se va a considerar para la vara del lienzo es 10, 15 o 5. ¿10? 10, ¿pero por qué 10? Bien, es un promedio simple. Ahora, la cuestión llevado a este ejemplo de promedio simple, ¿no? De tres productores con tiempos muy distintos. Uno es muy rápido, el otro es el más lento y el otro está intermedio. Son tres, bueno, el promedio simple da 10 horas. Ahora, ¿esto para qué? Dice Marx, para ver que la sociedad organizada, insisto, donde la economía funciona a partir de productores privados, cada uno produce en el ámbito privado, obtiene el resultado de su trabajo, el producto lo lleva al mercado y busca el intercambio. Y la economía se organiza de esa forma. ¿Sí? Este, bueno, fue Adam Smith el que más explicó, desarrolló el concepto de las virtudes para elevar la productividad del trabajo que implicaba la división. ¿Sí? El ejemplo más clásico es su descripción de la fábrica de alfileres, de cómo un alfiler era el resultado de múltiples trabajos divididos de un montón de trabajadores o de obreros para llegar al resultado final. Entonces, este concepto de social necesario quiere decir que en el, en esa forma de organizar la producción va a haber varios y esos varios productores de una misma cosa van al mercado y ¿qué pasa entre ellos? ¿Hay amistad? Depende, bueno, ¿de qué depende? ¿El precio que vaya a llevar cada uno no? ¿Es una competencia verdad? Bueno, en realidad, claro, en realidad hay una competencia. O sea, cada uno produce en el ámbito privado, lleva el producto al mercado. Si dos llevan balas de lienzo entre sí no va a haber mucha amistad porque cada uno quiere deshacerse rápido de su producto y venderlo. Si el otro se lo vende antes que él, la misma vara de lienzo, muy contento no va a estar. ¿Sí? Entonces, en el mercado hay competencia. ¿Sí? Entonces, la competencia va a generar, justamente dice Marx, de alguna manera una nivelación porque este todos van a querer vender su producto y de alguna otra manera se va a ir poniendo en evidencia de que hay distintos productores con distintos tiempos de trabajo. ¿Sí? Bueno, eso socialmente se va estableciendo en esa competencia que se establezca un promedio. además que imagínense si este está vendiendo a 5 equivalente de 5 horas y hay uno que está vendiendo equivalente de 15 cuando se salga a la luz que hay uno que está vendiendo mucho más alto el producto que otro que lo vende mucho más bajo bueno eso va a tender a dejar a uno sin vender y a otro vendiendo todo bueno ahí va a haber una suerte de tendencia social a que se establezca un equilibrio promedio ¿está bien? ¿Por qué? Porque además el sistema de capital a través de la competencia lo que hace es ir bajando el tiempo o buscando un tiempo promedio pero todos saben que en la competencia el que tarde menos va a tener las chances de vender antes un producto que el resto ¿sí? Entonces lejos de ser un sistema donde el tiempo del producto se mide según el más lento va a tender a imponerse el que lo hace en menos tiempo ¿sí? La tendencia de la competencia capitalista en la medida que se dé como tal por eso no sé si la compañía cuando decía depende si el depende es que se pongan de acuerdo y hagan un cártel un monopolio bueno ahí la sociedad tal vez termina recibiendo precios de cosas que están por encima del tiempo que lleva hacerlo ¿sí? que está desfasado me tomo la licencia ahora de meter el concepto de precios pero no estamos todavía en el nivel de investigación ya con todas las facultades para hablar de precios pero sí a los fines de por lo menos comprender de que el promedio social necesario muestra que no solo es el resultado de la competencia sino de lo que la tendencia es a que eso sea cada vez menor ¿sí? cuando el sentido común indicaría lo contrario el sentido común sería que vendo acorde al que más tiempo tarda lo que convendría sería que todos sean tan lerdos o tan lentos como el productor de ejemplo B bueno entonces hasta ahí llegamos a que no es cualquier tiempo sino que es un tiempo construido socialmente a través de la competencia de distintos productores bueno creo que hasta ahí habíamos llegado ¿sí? ¿no? ¿más o menos? bien bueno hasta acá alguna duda algo que quieran decir preguntar plantear opinar bueno si no avanzamos a la cuestión del dinero bueno el encuentro de hoy ya dijimos está referido a responder esta pregunta que es el dinero el anterior estuvo dedicado a por qué las cosas tienen valor que es lo que acabamos de hacer el repaso yo tenía mis apuntes que los preparé hoy durante mucho tiempo y me los olvidé traer pero voy a recurrir a la memoria bueno y también tenemos el bien tenemos este power que armó Ismael que está muy bueno vamos a robarle si lo permite su autoría pero lo hizo él me parece que está muy bien porque facilita no sé si hace falta un toque bueno un toque Marx va a trabajar mucho con esta cuestión de la forma y el contenido metodológicamente lo explico un poquito antes de ir ya los ejemplos o sea en el análisis de la realidad concreta de las cosas tal cual se presentan las cosas se presentan por lo general de una forma aunque lo que son de fondo o el contenido de esa cosa que se presenta a nosotros en términos sensoriales el contenido sea otro esto es más bien metodología o más diríamos aspectos filosóficos pero insisto la concepción es que las cosas en la realidad misma se presentan de una forma muchas veces distinto a lo que son en el fondo para hacer esta distinción Marx va a recurrir en este caso a diferenciar el contenido de algo el contenido de una cosa como puede ser una mercancía el contenido del lienzo el contenido de la chaqueta de la forma en que se expresa ese contenido bueno en primer lugar cuál es el contenido de la mercancía el contenido lo que la constituye como tal más allá de la forma en que se lo expresa el contenido es el valor entonces ese valor que ya dijimos que es que valor sinónimo para Marx trabajo o sea el sinónimo de valor en Marx es trabajo entonces ese valor que de fondo es trabajo que está contenido tanto en lienzo como en chaqueta se va a expresar de distintas formas bueno acá está la forma simple la forma más simple es la que hicimos ahí o la que tenemos ahí en distintos ejemplos X mercancía A igual y mercancía B o sea cuando se encuentran pongo dos mercancías y comparo esa igualdad que puede ser 20 varas de lienzo de una chaqueta o decir 20 varas de lienzo valen una chaqueta bueno abajo ahí Madel agregó forma relativa y forma equivalente ahora vamos a ir a lo que es relativa y equivalente pero la forma más simple o sea la relación más simple entre dos mercancías dice Marx es cuando yo las encuentro en el mercado en una relación de intercambio en el mercado se intercambian 20 varas de lienzo una chaqueta eso es un dato que yo observo ¿si? observo ese intercambio en esas proporciones ¿si? bueno esa es la forma simple esto puede ser infinito acorde a todas las cantidades de cosas o de mercancías que se intercambien cuando yo las pongo en igualdad pero no porque lo construyo a priori es por cómo se observa eso en el intercambio cotidiano regular en un mercado esta dice forma total del valor esa forma total o forma desplegada forma desplegada ¿qué quiere decir? que fíjense que tengo en todos los casos 20 varas 20 varas 20 varas 20 varas siempre tengo de este lado la misma mercancía lo que estoy haciendo es equipararla a otras mercancías la misma mercancía en la misma cantidad la equiparo a distintas mercancías las chaquetas el té el trigo y el café ¿me siguen hasta ahí? o sea en vez de quedarme si yo saco todas estas tres y me quedo con 20 varas de lienzo una chaqueta dijimos esa es la forma simple ahora si le agrego más sigo agregando y sigo comparando y en el mercado además de por 20 varas de lienzo obtengo una chaqueta algo más y te podés llevar 10 libras de té un cuarto de trigo y 40 libras de café ¿puedes hacer más? sí la lista podría ser seguramente casi infinita bueno entonces esta es la forma total o desplegada fíjense que ya no es una mercancía con otra sino que es la misma mercancía comparada con distintas pero siempre manteniendo esa relación de igualdad que implica no solo el intercambio de 20 varas de lienzo por un cuarto o cada una de las que está acá sino que eso presupone que para que se dé la igualdad ¿qué hay en común? ya dijimos ¿qué tiene en común? trabajo casi le ponemos de nuevo 10 horas y 10 horas siempre se están intercambiando iguales cantidades de trabajo o iguales magnitudes del trabajo ¿sí? por más que después ese valor entendido como trabajo se manifieste a través o está incorporado al cuerpo que se marque de cosas que son completamente distintas ¿sí? ¿hasta acá alguna duda? ¿seguimos? bueno vamos al que sigue fíjense que ahora esta forma general estas mercancías que recién me aparecían de aquel lado ahora se invirtieron están de este lado ¿y qué pasa ahora? las balas de lienzo cambiaron de lugar y tengo una nueva forma de expresar el valor ya no de el lienzo respecto a distintas cosas sino de esas cosas que estaban antes mostrando el valor del lienzo ahora están todas ellas expresando su valor a través del lienzo ¿me siguen hasta acá? lo que dimos vuelta creo que lo que dimos vuelta es sencillo lo que dice Marx la parte más compleja de este dar vuelta la parte más compleja es que acá hay no solo un cambio de ubicación si fuera por el cambio de ubicación no hay gran problema pero lo que va a cambiar conceptualmente en la forma general del valor es que ya se empieza a dar un principio unificador que antes no estaba vuelvo al ejemplo anterior ¿cuál es el lienzo? ¿cuál es el lienzo? ¿cuál es el lienzo? algo así acá tenemos algún principio unificador ya dijimos que en el fondo si dijimos que en el fondo de todo esa mercancía se vincula en el mercado porque todas tienen una misma propiedad común que ser el resultado del trabajo ahora en el vínculo que se encuentra en el mercado hay algún por ejemplo si yo quiero café y tengo té ¿qué tengo que hacer? se voy al mercado ¿puedo hacer el cambio directo té por café? ¿puedo hacer este cambio directo? ¿qué tengo que hacer? ¿qué cosa intermedia hay que hacer? tengo que hacer por claro tengo que ir al lienzo y del lienzo a a café a simple vista tengo que hacer una parada intermedia ir al lienzo después ir a café si estos intercambios igual acá hay las trampitas si los intercambios pueden ser regulares bueno 10 por 10 libras de té por 40 libras de café no necesitaría el lienzo a simple vista pero en ese tipo de relación en ese tipo de relación el lienzo está como intermediando ¿sí? porque todo está expresado todo la relación es del lienzo con múltiples mercancías entonces el intercambio entre ellas si no es con el lienzo tiene una cierta dificultad bueno la forma que vuelvo a la forma general en la medida que estas mercancías venían todas siendo la forma en que se empezaba el valor del lienzo todas ellas empezaban a tener en común que todas eran tenían una intercambiabilidad directa todas se cambiaban directamente por lo mismo que era el lienzo aunque el lienzo lo teníamos de este lado el lienzo en función de cuánto chaqueta té trigo café todas estas mercancías eran el resultado de una equivalencia de valor del lienzo entonces el lienzo ahí decían patrón ¿no? patrón de qué? patrón lienzo ¿qué sería? la unidad de medidas bueno Max vamos a ir eso después la cuestión de la medida pero Max lo que va a decir es el lienzo se constituye en la mercancía en la cual todo el resto empieza a expresar su valor o sea todas se refieren al yo no sé cuánto vale una chaqueta ¿alguien sabe cuánto vale una chaqueta? 20 barras de lienzo ¿sí? 20 barras de lienzo bueno pero sí, está bien vale 20 barras de lienzo pero ya dijimos que esa ¿qué forma de valor es? el valor de cambio porque yo manifiesto el valor que tiene la chaqueta en otra cosa ¿se entiende? para desarrollar el concepto de valor lo expreso en su contrario va a decir Max el concepto de valor lo expreso en el contrario que es el valor de uso son dos elementos contrarios componente de la mercancía entonces el valor se expresa a través de la relación de dos productos en el mercado la propiedad valor de la chaqueta se expresa en su contrario se expresa en balas de lienzo la chaqueta no tiene acá en cripto a mí me tardaron en hacer 10 horas mi valor es 10 horas y el lienzo nos lleva acá otra etiqueta que dice yo tardé en ser generado 10 horas que es en realidad lo que está en el fondo para la igualdad ¿se entiende? bueno sin embargo en el mercado el valor como tal entendido como trabajo no se manifiesta directamente sino que se pone manifiesto a través de la relación de mercancías en un acto de regularidad del intercambio intercambio que se van desarrollando en forma regular y en donde el valor de algo entendido como trabajo se expresa en su contrario se expresa en valor de uso en cantidades de lienzo ¿si? necesito volvamos a hacer el ejercicio mental de cómo la forma en que se expresa algo de algo la forma de expresión de algo en este caso el valor se expresa en su contrario ¿si? es la unidad de contrarios bueno entonces esas 20 balas de lienzo van a empezar a expresar el valor de distintas cosas que no tienen nada en común el té no tiene en común con la chaqueta tampoco con el trigo ni el café y hagan todas las combinaciones porque son cosas ya dijimos materialmente diferentes son el resultado de trabajo concretos completamente diferentes pero que todos tienen algo en común que es el resultado del trabajo del hombre ¿si? en cuanto a trabajo abstracto bueno entonces de ese proceso dice Marx de una economía en donde hay todos productores privados que producen cosas que las venden en el mercado y eso se transforma en la manera regular en donde cada en donde la sociedad misma va satisfaciendo sus necesidades ¿no? hace su producción y satisface necesidades y todo se resuelve bajo esa vía paréntesis ya vimos en el encuentro 1 la comparativa en forma medio rápida de otras formas de organización de la economía en otros momentos de la historia de la humanidad hablamos de el feudalismo hablamos un poco de la esclavitud muy al pasar pero dijimos que no siempre hubo capitalismo o sea que el capitalismo tiene un origen histórico capitalismo entendido como un sistema insisto donde la producción es privada el resultado del producto se socializa o sea el resultado del producto de la chaqueta no se lo queda el productor y lo usa para él para él la chaqueta no tiene ningún valor de uso vamos a decir no le es útil le es útil en tanto y cuanto la puede llevar al mercado y otro la compra bueno entonces si se producen regularmente chaquetas té trigo café y tantas otras mercancías para vender al mercado se empieza a hacer una regularidad del intercambio lo regular es la producción para el mercado y en esa regularidad se va estableciendo entonces una necesidad que dice Marx pareciera acuérdense esto después vamos a retomar pareciera que esta cuestión hace que la regularidad requiera tener un patrón requiera tener una mercancía particular en este caso las 20 balas de lienzo que se encargue de permitir el intercambio entre todas ellas de manera permanente y directa o sea que esta mercancía que va a definir que va a ocupar el lugar de equivalente general del valor o sea todas se van a referenciar en ellas todas la lista podría ser infinita todas para hablar de su valor van a referirse a ella computadora 20 balas de lienzo tan baratas la computadora silla 20 balas de lienzo vamos poniendo todo esa referencia en el lienzo como equivalente general ahora ese equivalente general de donde sale dice Marx pareciera que sale del propio mundo de las mercancías de la propia realidad de intercambio permanente de mercancía digo esto respecto a interpretaciones del dinero donde el dinero es una creación artificial del Estado el dinero existe porque el Estado lo creó y lo puso ahí paréntesis volveremos sobre eso después pero en este caso esa mercancía que va oficial de equivalente general sale de la propia relación de las mercancías por último aparece la forma dinero que cambió acá qué le pasó al lienzo se pasó de banding se vino de este lado sí lo que nos lo que nos faltó es que el que aparece allá que es oro sí vale porque Marx esto lo hace a Drede acá también hay oro como otra mercancía más oro acá también hay oro en esa equivalencia ¿sí? entonces oro que también expresaba su propio valor en lienzo es que puede pasar del otro lado no es que aparece de la nada oro ¿estamos? ahora sale de acá oro sale de acá oro bueno después lo sacamos después lo sacamos con cosas bueno el oro sí ahora lo vamos a sacar el oro sale de acá y pasa allá ¿está bien? bueno en esa en esa relación de intercambio es que también desde el mundo de mercancías donde el oro estaba de este lado se termina cambiando de lugar para ocupar ese lugar de forma dinero o sea de equivalente general de todas las mercancías esto obviamente que es un esquema que tiene una composición lógica ¿sí? de explicación del dinero desde el punto de vista de cómo es necesario que en un mundo de mercancías las mercancías permanentemente en su relación de intercambio necesitan tener en la medida que esos intercambios se hacen regulares involucran cada vez más a toda la población una mercancía particular que les permita a todas expresar su valor o que dice Mark que ponga su cuerpo ¿sí? tiene que haber alguna que ponga su cuerpo que haga el sacrificio de poner su cuerpo para que todas las demás expresen su valor en términos de ella ¿sí? bueno aparece entonces el equivalente general o forma dinero y ahí aparece bueno el oro desde el punto de vista histórico este no vamos a hacer ahora el raconto de los distintos cosas ¿no? que ocuparon este lugar el equivalente general porque acá llegamos al oro pero antes teníamos varas deslienzo y hay una historia un poco del dinero que no no viene al caso donde distintos productos a lo largo de la historia fueron ocupando ese lugar cuando se llega al oro de alguna otra manera también este en un sentido no es que cualquier mercancía va a ocupar ese lugar sino que bueno al ser una relación social ¿sí? la del intercambio y dentro de esa relación social va a haber mercancías que tienen mejores cualidades propias de su propia constitución física para poder expresar ese vínculo social de productores que llevan mercancías como resultado de su trabajo al intercambio en el mercado el oro ha tenido en la plata o metales preciosos cualidades que tal vez no tenían otras mercancías para cuando se hace tan regular y permanente y masificado el intercambio que es mantener sus propiedades físicas prácticamente inalteradas respecto a la humedad respecto al calor respecto al movimiento al uso del metálico que no pierde cualidades físicas prácticamente y también la posibilidad de poder dividirlo ¿no? esto obviamente que está vinculado al peso después en las unidades de medida el pesaje que se hace ya de cuanto metal o mineral bueno el pesaje que se haga también se va a referir a veces a tantas onzas de oro ¿no? tantas onzas de oro pero el oro permite esa subdivisión desde un lingote hasta medidas menores que facilitan expresar distintas magnitudes de valor ¿sí? en su momento cuando era la sal bueno distintos pesajes de sal tenían equivalencias a tanto tiempo de trabajo que llegaba a ser por decirlo un kilo de sal equivale a tanto tiempo de trabajo ahora la sal la puedo también fraccionar bueno y no todos los productos tienen esas virtudes entonces primera definición de que es el dinero para Marx el dinero es una forma por eso habla de forma de dinero es una forma a través de la cual se manifiesta el valor de las mercancías si yo tengo que decir acá cual es el precio de bueno forma de dinero y después va a hablar de forma precio agrega la categoría precio cuando hablamos ya de cuando me refiero directamente a un cuárter 12 onzas de oro o sea ¿cuánto saldría una chaqueta o un cuárter de trigo? 12 onzas de oro cuando ya tomo la cantidad de equivalente general o de forma de dinero para manifestar el valor de algo eso ya es la forma precio dice 10 libras de té tienen un precio de 12 onzas de oro ¿si? bueno voy a prender la chica creo que ya ¿de acá? si hay que igual trabajar en el concepto acá si acá ponemos acá más de 20 varas una chaqueta ¿no? y esto igual a 12 onzas ¿no? bueno 12 onzas de oro se va a asumir también de que en la igualdad oro chaqueta y varas ya dijimos desde el punto de vista de sus propiedades físicas o como cosas útiles o valores de uso no tienen ninguna igualdad pero si guardan una igualdad que todas son el resultado también del trabajo digo esto por si hay alguna cuestión respecto al oro el oro también implica una actividad productiva implica trabajo para obtener oro ni hablar bueno estamos hablando de la actividad minera entonces también se va a asumir que en esa relación de intercambio también hay 10 horas de trabajo para obtener 12 onzas de oro ¿si? o sea que estamos intercambiando en este equivalente general acá hay 10 horas para cada cantidad de estos productos y 10 horas para el oro ¿si? en todas está lo mismo bueno entonces hasta acá lo que hicimos es presentar al dinero como el resultado de esa relación de intercambio de las mercancías y que esa misma relación de intercambio exige que haya una que cumpla ese papel entonces el dinero también lo vamos a definir o Marx lo va a definir como una mercancía el dinero es una mercancía ¿si? tiene valor porque implica tanto tiempo de trabajo realizarlo y cuál va a ser el valor de uso del dinero ¿el intercambio? tiene que ver con el intercambio ¿sí? ¿sí? si es útil para hacer las operaciones bueno eso van a ser después las funciones del dinero ¿sí? ahora en el en si la persona que tiene dinero es útil para facilitar los intercambios eso sin duda ahora la propiedad que tiene la cosa en sí como como onza de oro ya ocupando este lugar ¿sí? es una propiedad que la tiene en función de las otras mercancías dice Marx la utilidad que tiene el oro respecto a las otras es que le permite a todas las otras expresar su valor en una misma mercancía o sea no es cualquier mercancía es la mercancía que cede su cuerpo dice Marx cede su materialidad para que todas las demás expresen su valor en ella misma ahora si yo quiero expresar el valor de cambio del oro yo sé que el resultado en este caso de 12 onzas es 10 horas de trabajo el valor de uso ya expliqué recién va a decir Marx el valor de uso está dado por su contrario por como todas las otras mercancías expresan su valor a través de ella es útil para que las otras expresen su valor no tiene una utilidad en sí misma ahora el valor de cambio del oro ¿cómo lo leen ahí? ¿a qué equivale 12 onzas de oro? ¿a qué? ¿cuál es el valor de cambio del oro? hay que leerlo al revés me paro desde acá 12 onzas de oro vale 20 varas una chaqueta o sea volver a la fórmula cuando antes teníamos todo lienzo lienzo ¿se acuerdan? sí bueno sería volver a la forma 2 hay 4 formas del valor esta es la número 4 cuando estaba el lienzo acá era la 3 y cuando estaba el lienzo respecto a todas las otras era la número 2 entonces el oro expresa su valor en todas estas otras mercancías ¿sí? entonces es una mercancía que tiene valor de uso y tiene valor de cambio ¿cómo se lee ese valor de cambio? cuando me refiero de ella hacia las otras como si doy vuelta esa lista de precios bueno ahí nos quedó de lo que charlamos hace un rato o al inicio el tema ya que se mencionó el tema de Aristóteles ¿sí? en su investigación sobre el valor que Marx ahí lo toma de ejemplo en el sentido que Marx va a decir que Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente desarrollada de la forma simple del valor la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera bueno esta es la forma simple es la forma 1 cuando veíamos 20 varas de lienzo igual una chaqueta ¿sí? Aristóteles decía 5 lechos igual una casa ¿sí? este bueno en el caso de Aristóteles dice Marx bueno ¿cuál es el límite que tenía para poder ir más allá de sus primeras deducciones respecto de la forma simple del valor ¿sí? 5 lechos igual una casa que es lo que él llegaba a firmar dice bueno este no tenía el concepto de valor si tenía el concepto o la forma simple del valor si podía hacer esa equivalencia 5 lechos una casa ahora lo que no contaba era con el concepto de valor en el sentido de que lo que unificaba esos 5 lechos con una casa u otras equivalencias era una propiedad común a todas esas cosas que era el trabajo del hombre ¿sí? y por qué eso no no lo podía poner como una como un común denominador como una sustancia social propia bueno dice Marx porque la época de Aristóteles tenía una particular histórica diferente al capitalismo que era que era una sociedad basada en el trabajo de quienes de esclavos y el trabajo de esclavos es un trabajo que se basa en la igualdad o en la desigualdad en la desigualdad entonces no porque después vamos a ver que el capitalismo no sea dice Marx o Marx después va a explicar no es otra forma de esclavitud moderna distinta a la de la edad antigua paréntesis pero no obstante eso esta cuestión de buscar lo igual dentro de lo desigual era muy difícil en una sociedad con esclavos basada en el trabajo esclavo que el concepto de igualdad estuviese en la superficie de esa sociedad más bien el concepto de igualdad empieza a establecerse como en la superficie o en el sentido común a partir de la disolución del orden ya feudal revolución francesa en donde se pone por excelencia de que vivimos en una sociedad de iguales todos somos iguales somos ciudadanos y en ese mercado vamos a actuar todos con iguales derechos de comprar y de vender entonces si en el mercado hay igualdad de que cada uno puede comprar y vender ese criterio tiene que también poder fundamentar lo que hace que cosas distintas se puedan intercambiar porque tienen algo en común bueno eso es una construcción histórica social que obviamente no se corresponde para la época de Aristóteles pero no le quita el mérito dice Marx Aristóteles de haber incluso con una época tan distinta y donde el criterio de esa sociedad era la desigualdad el trabajo esclavo no obstante fue un genio el tipo en darse cuenta de que en la igualdad o en ese intercambio de cosas distintas que en el intercambio de cosas distintas había un criterio de igualdad pese a que no lo podía generalizar y llegar al concepto de valor pero no insisto por una cuestión de que era un problema del intelecto en última instancia sino que era un problema de la época la época no daba condiciones para que en el mercado haya iguales en el mercado estaban los amos los esclavos incluso eran productos o cosas que se compraban y vendían claro o sea las personas que se presentaban en el mercado eran personas entre sí que partían de una enorme desigualdad aunque bueno los esclavos se presentaban en el mercado como cosas para ser vendidas ni siquiera tenían derecho ellos como para comprar algo ¿está bien? bueno eso era un punto respecto a a la cuestión después esto es algo más tal vez para el público especializado en la economía los economistas pero creo que se puede socializar para todos Marx me parece interesante también que hay un pasaje que le hace una crítica al mercantilismo o a los pensadores mercantilistas son una corriente del pensamiento que va a focalizar que la riqueza de una nación depende de sobre todo la cantidad de oro o plata que a ver lo que estoy en economía el mercantilismo ¿se acuerdan? la nación es más rica en la medida que acumula a través de ¿cómo se logra acumular? sí a través del comercio exterior tiene que exportar más de lo que importa para que te quede un saldo un superávit claro un superávit o un saldo positivo entre lo que vendés y lo que compras al exterior en monedas de oro o de plata ¿sí? bueno ahora el foco de la riqueza en el pensamiento mercantilista dice Marx estaba puesto en la forma general del valor veían solamente la riqueza en una forma particular que es el dinero representado por metales preciosos pero esto no era más que una forma de expresión del valor la forma dineraria cuando el valor se expresa a través de metales preciosos y después hay también una consideración respecto a los librecambistas que un poco me hacen acordar a distintos formas de pensamiento liberal en donde la clave del librecambismo está en la proporción en que se intercambia la relación cuantitativa 20 varas 12 onzas Marx va a decir bueno directamente a ellos les interesa la lista de precios ahí hay una lista de precios por suerte todos tienen el mismo precio todos valen 12 onzas pero el pensamiento librecambista solamente le interesa precios y a que va todo esto para ir avanzando en algunas conclusiones que el valor en Marx valor es distinto de precio y valor es distinto de riqueza estos son como conceptos fundamentales saber distinguir no es lo mismo valor que precios ya definimos valor ahora de valor a precios en primer lugar en este nivel de análisis del capital Marx está planteando en términos en un sentido abstractos y a la vez concreto abstracto ¿por qué? porque valor ya dijimos es trabajo es una relación social y dijimos cómo se mide pero también dijimos cómo se expresa el valor a través de ese equivalente general que le da una forma de precio cuando yo digo 12 onzas de oro y si incluso 12 onzas de oro tiene una relación con alguna unidad de medida ya estoy hablando de formas de precios históricas más determinadas cuando se va a la cuestión de por ejemplo la libra establina u otras monedas que guardan en su denominación alguna relación con el peso específico de los metales pero sin entrar de nuevo en todos esos detalles la forma el valor se expresa a través de una forma que es el precio ahora valor no es lo mismo que precio porque justamente precio es una forma en la cual se expresa el valor de algo si el valor es trabajo y el precio es una forma en que se manifiesta el valor o se manifiesta en última instancia ese trabajo social que está dentro de mercancías que se intercambian en el mercado la otra valor es distinto de riqueza Marx va a plantear ahí que en el mundo de las mercancías él hace una parodia como si las mercancías se hablan entre sí y las mercancías ¿qué se dirían las mercancías esto no es un chiste ¿qué se dirían las mercancías entre sí? dice bueno las mercancías entre sí ¿qué se diría? bueno que el valor es cosa de nosotros cosa nuestra entre nosotros mercancías o nosotras mercancías el valor es una cosa nuestra porque es la forma en la cual nos vinculamos bienso, chaqueta y oro se vinculan porque son valores porque tienen en común trabajo iguales magnitudes para que se dé este tipo de relación lo que nos une es que todas somos resultado del trabajo humano las cosas o las mercancías nos relacionamos en tanto somos en tanto valores dice ahora lo que le interesa a los hombres por los seres humanos a ellos le interesa la riqueza bueno hay una distinción entonces entre valor y riqueza las cosas son valiosas o sea las mercancías son valiosas este y este bueno los hombres o los seres humanos son ricos dicho de otra forma ¿sí? o sea que la riqueza dice Marx volviendo a lo que hoy le echó la compañera cómo empieza el capital se expresa en el capitalismo como un cúmulo como un conjunto de mercancías o sea la riqueza se expresa la mercancía ya dijimos es valor de uso y es valor de cambio y va a decir Marx no sé si se le prestaron atención que en realidad él dice este yo les dije yo les dije algo que no era tan así no sé si se le prestaron atención los que leyeron los que no bueno después cuando lean fíjense pero así dice no es que como que los engañé pero cuando yo presenté la mercancía les dije que era valor y valor de uso en realidad dice no no fui de todo exacto me tomé una licencia al empezar la exposición de esta forma en realidad las mercancías son valor de uso y son valor el valor de cambio es cuando se relaciona la mercancía con otra esta es una propiedad que adquiere la mercancía cuando se vincula con otra pero en sí misma es útil y es el resultado del trabajo el valor no es valor de cambio solo cuando se relaciona con otra en el mercado claro yo me tomé una licencia o algo así dice para exponer en primer lugar para explicar el concepto a partir de lo que se ve a simple vista una vara de lienzo en el mercado equiparada a otro producto bueno entonces de ese punto de vista valor no es lo mismo que riqueza como concepto las cosas incluso creo que algo se habló de esto ya pero sí si aumenta la productividad del trabajo y en 10 horas en vez de hacer una chaqueta se hacen dos chaquetas por ende como acá cada una tiene 5 horas de trabajo soy más rico igual de rico o menos rico como sociedad en 10 horas de trabajo ahora obtengo dos chaquetas soy igual de rico más rico doble de rico soy más rico entonces el valor es el mismo la cantidad de chaquetas que se obtiene en ese tiempo de trabajo ahora es el doble entonces tengo más riqueza material sí tengo más riqueza material con igual valor valor no es lo mismo que riqueza ¿sí? bueno son como cuestiones elementales pero que usted en la medida que las vayan incorporando pensando después sirve para muchas disquisiciones que hay al momento de pensar la realidad económica y ni hablar cuando se contrastan distintas escuelas de pensamiento o enfoques respecto a esto que serían un poco como los fundamentos ¿no? recuerdo que el viernes pasado llegamos también a afirmar la cuestión de cómo la teoría contraria la teoría del valor trabajo la teoría subjetiva del valor que explica que las cosas tienen valor en función de las necesidades o sea en función de lo que cada individuo valora a la cosa cuando la consume que es una interpretación individual subjetiva contraria a todo rastro de producción o de trabajo que tenga incorporada ¿no? lo que comúnmente en las facultades de económica se estudia como la micro ¿no? la teoría micro económica toda esa escuela subjetivista más allá de sus variantes incluso la escuela austríaca que ahora está un poco de moda por obvios motivos en donde hacen más una interpretación incluso psicológica ¿no? del valor de las cosas en base a las sensaciones las sensaciones que se despiertan en la persona que consume algo eso define el valor de las cosas llegan a caer presa de una metodología más allá que una tiene muy en cuenta el individuo y no el agregado social que es distinto a cómo se comporta una persona más allá de la cuestión metodológica creo que cuando se intenta establecer un criterio común que lo hablamos el otro día de decir bueno el criterio común ya no es el valor el trabajo el criterio común es que todas las personas tienen necesidades y como todas las personas tienen necesidades y tienen valoraciones propias eso lo común pasa a ser eso no es el trabajo lo común son las necesidades sociales de consumir determinados bienes y servicios entonces la unidad de medida lo que unifica el intercambio de cosas distintas pasa a ser la necesidad común ahora cuando le preguntan ¿y cómo se mide tu forma de valorar el consumo de algo tu forma tu forma tu forma bueno hicieron distintos ensayos todos ellos llegaron a la misma conclusión de que es inconmensurable la medida del valor por la subjetividad porque las subjetividades son absolutamente no solo diferentes sino que no tienen ningún elemento común más que lo obvio que en toda sociedad los seres humanos tienen que satisfacer sus necesidades eso es lo común sea esclavitud sea tribus primitivas sea feudalismo sea capitalismo o incluso socialismo en todos esos sistemas que se han vivido u otros que se pueden construir las necesidades siempre están bueno entonces ese elemento común no puede ser mesurable releyendo un poco esta gente como austríacos todo esto viene a una última definición pero esta gente dice bueno como es inconmensurable inconmensurable la medición de la satisfacción ¿si? entonces asumimos que no es necesario tener una teoría del valor que se vincule con los precios directamente vamos a asumir como que es lo mismo valor es precio valor es precio ya no nos preocupamos por tener una teoría del valor no importa tener un valor nos manejamos directamente con la lista de precios bueno Silen Amaisis me hizo acordar este Marx hoy releyéndolo eso pasa un poco con Marx cada vez que uno lo relee se encuentra cosas que bueno que en algún momento leyó y no le prestó tanta atención pero eso que los librecambistas leen la lista de precios bueno ahí se ha llegado entonces desde ese punto de vista creo que sigue teniendo vigencia el enfoque de la ley del valor trabajo desde el punto de vista de poder explicar que las cosas tienen valor y tienen precio y que no hay que renunciar a una si es que no la podés explicar de una forma para decir que directamente tenés que manejarte ¿por qué? porque por lo más elemental que se percibe los precios ¿sí? si la ciencia económica tiene entonces que dedicar a explicar lo que ya se percibe a simple vista ¿qué sentido tiene como disciplina científica? bueno deberían responder esta gente que ha renunciado a tener una explicación buscando propiedades comunes regularidades la ciencia se trata la ciencia trata de establecer regularidades trata de explicar lo que sucede a simple vista si no pierde carácter científico bueno ahí hasta ahí se ha llegado a punto tal entonces de definir otra forma de interpretación ya no me quiero extender más sobre esto pero que he llegado a tener personas que me preguntaron si escuchen esto por favor para pensarlo pero si a la moneda le agregamos más ceros entonces las cosas valen más digo porque el pensamiento antiterraplanista disculpen si hay alguien que con todo respeto pero el terraplanismo está haciendo estrago hace poco me preguntaron en serio a ver pensémoslo yo desde ese día me pregunté donde estamos parados si tengo la chaqueta igual mil pesos supongamos que el presidente del banco central el lunes anuncia de que a cada unidad monetaria se le agregan tres ceros entonces la chaqueta tiene un precio de un millón a partir del lunes ¿la chaqueta vale más? ¿qué dice? acá no tomamos examen nadie va a hacer muy bien pago más sí pago más entonces sí sí pago más sí síganla ¿qué más? pago más porque cuesta más hacer cuesta más es lo mismo la pregunta vuelvo valor precio valor precio ¿vale más? no 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 paren hasta hoy la moneda hay un billete que tiene de denominación mil a ese billete no es que a ese billete lo sacan de circulación y solamente circula uno que le agregan tres ceros más pero no solamente a la digamos sería la mercancía sino también la hora que se paga a las personas también se ve afectada la numeración sí todas las eso digo que el precio sabemos bueno lo que son votadores lo que son administradores saben que con los costos se consigue el precio bueno por eso pero 10 horas sigue siendo necesario para producir la chaqueta hoy viernes a mí el lunes el banco central dice le agregamos tres ceros a todos los billetes el lunes sigue teniendo un tiempo de trabajo de 10 horas insisto el valor ¿cambia? el valor no cambia lo que cambia es la expresión dineraria o la forma dinero ¿por qué? porque se alteró la cantidad de ceros que tiene cada pieza entonces ¿el precio cambió? sí el precio sí cambió el precio sí cambió y va a cambiar el precio de todas las mercancías pero no porque cambió su valor porque modificaron la forma dinero entonces no, no estoy hablando de que valor no es lo mismo que precio valor tiempo de trabajo se sigue llevando el mismo tiempo de trabajo a hacer la chaqueta la expresión de eso al modificarse la denominación del dinero en este caso de agregarles tres ceros más hace que se exprese ahora en un millón ahora ¿el precio subió? sí, subió ¿su valor cambió? no entonces no es lo mismo claro porque entonces lo más ridículo de este pensamiento lleva que si vos le agregás podríamos multiplicar la riqueza entonces agreguemosle todos los ceros del mundo a ese billete podemos hacernos millonarios en un acto bueno pero como se plantea que precios es lo mismo que valor y ya dije antes y valor distinto de riqueza riqueza del viernes al lunes somos más ricos o menos ricos o igual igual de ricos siempre hay una chaqueta en esta economía igual de valor cambia el precio ¿por qué? porque se alteró la denominación de la forma dineraria del signo que expresa el valor o no ¿o no? o no no cambia el valor de la cosa cambia el valor del objeto que se mide ¿no? ¿no se sabe? claro el valor insisto valor perdón por eso valor es tiempo de trabajo si la chaqueta sigue saliendo sigue costando hacerla 10 horas de trabajo o incluye o demanda o exige o requiere 10 horas de trabajo el valor no cambia lo que se modifica es la expresión del valor que es el precio precio es la expresión o la forma dineraria en este caso la forma de dinero que ya no es oro sino que pusimos bueno mil pesos o si hay decisiones de modificar la cantidad de ceros que tiene ese billete bueno todo se va toda la nominalidad toda la nominalidad de esa economía va a tener tres ceros más ahora eso no quiere decir que la economía tenga más valor el valor se va a expresar ahora en más cantidad de pesos que antes es como si subieran los precios en los hechos el precio es más alto pero no porque cambie el valor se sigue tardando la misma cantidad de tiempo para hacer la chaqueta y la riqueza sigue siendo una chaqueta no tengo más riqueza entonces digo esto es importante a los fines de distinguir valor de precios y riqueza porque es una relación que un elemento puede alterar el otro pero no necesariamente modificar el contenido es más si hagamos esto vino a colación del ejemplo más extremo que escuché de que esto podía modificar el valor de las cosas porque le agregués ceros al peso ¿no? pero supongamos algo que explica Marx más elemental supongamos que las 20 las 12 perdón las 12 ohmsas de oro pasan ahora a tener un tiempo de trabajo de obtención de 5 horas la chaqueta sigue siendo 10 ¿qué se va a modificar en esta relación de intercambio? vamos a ver que se necesita más cantidad por el dinero de dinero o sea ya se rompe en primer lugar se rompe la igualdad porque la igualdad de valores es distinta hay una desigualdad lo que era igual ahora es desigual o sea 10 horas de trabajo es desigual a 5 horas no es lo mismo bueno si la chaqueta no la voy a partir sugiero no partirla porque si la parto ¿qué pasa? pierdo su valor la corto a la mitad no me sirve media chaqueta entonces no vamos a cortar la chaqueta no se ríe pero en serio la mercancía para ser mercancía y que el valor que se incorporó se pueda mantener o validar tiene que en el mercado ser útil yo llevo la mitad de una campera nadie lo va a comprar entonces mantenemos la unidad de chaqueta si 5 horas ahora pasó a ser 12 ¿cómo restituyo la igualdad acá? 4 horas muy bien tengo que duplicar la cantidad en vez de 12